¿Qué es la denuncia de hechos? Es como cuando alguien nos roba un carro, no porque creamos que no va a proceder, no vamos a ir a hacer la denuncia. Nosotros confiamos en que el gobierno federal y las autoridades harán su parte. ¿Al gobierno federal, al presidente de la república? Al presidente de la república, a la PGR y a todos los que tengan que ver para que se dé solución a esta denuncia y se deje de proteger a estas personas. Pues nosotros hemos estado viendo que se está protegiendo, entonces por eso venimos a formalizar una denuncia. Exhortamos a quien se quiera sumar, pues aquí está, nosotros tenemos las puertas abiertas. Yo creo que no solamente nos afectó a Acción Nacional, nos está afectando a todos los michoacanos, todo esto que está ocurriendo por culpa del excomisionado. IM Noticias